Hola que tal chicos, como están? Pues si, llegamos ya a los mil suscriptores y me disculpan la maldita cercanía que estoy teniendo en este momento pero bueno, estoy grabando este video un poco aquí de manera improvisada, no se si hacerlo o no, pero aprovechando la ocasión de los mil suscriptores bueno, vamos a tocar ciertos temitas por encima y como siempre pues, primero si, llegamos a mil, creo que llegamos a mil, no se, no tengo las cifras lo digo porque como pueden ver, yo sé que habrá más de uno preguntando Slay, pero si tienes casi nueve mil antes subí otro tipo de video, ya se los voy a dejar por aquí en pantalla, les voy a dejar una captura para que entiendan a qué tipo de video subía antes y por qué tengo esos números, el caso es que The Lord, según el tiempo que llevo haciendo videos que es de la beta, pues sí, creo que ya llevamos más de mil o mil exactos, no sé, creo que hace días superamos ya el número quería hacer algo especial, no sé, porque se supone que es lo que la gente aquí en YouTube acostumbra hacer pero el caso es que realmente no tenía nada que ofrecerles, quería hacer algo así como un sorteo o algo por el estilo pero bueno, ustedes saben que no es tan fácil, ¿no? así que pido disculpas de antemano por eso, por ese clickbait que se han comido ahí arriba a ver, cositas que quería comentar de manera, temitas que quería tocar de manera breve el tema de la computadora porque sé que se los debía a algunos porque me lo han preguntado a ver, para resumir, yo sé que les comenté que tenían planeado cambiar la computadora para este mes o el mes pasado el caso es que, no sé si recuerdan que yo participé hace unos meses en el primer imitacional que hizo Riot Latinoamérica para lore, donde bueno, participamos y bueno, por mi participación en aquel torneo se suponía que ya yo tenía asegurado un premio ¿qué sucedió? bueno, que obviamente por temas de Venezuela y todo el rollo pues se me complicó bastante recibir ese dinero y tenía planeado que usar todo ese dinero pero también sumarlo con algo mío para poder actualizar la computadora no estoy hablando de comprar nada gamer, no va por allí porque el dinero no alcanzaba para eso pero definitivamente me iba a ayudar a cambiar la computadora la cosa es sencilla ¿no? porque obviamente como no se puede transferir dinero de manera directa a Venezuela y muchos rollos, pues se complicó bastante el temita y no quise insistir más porque realmente sé que es bastante molesto así que nada, los chicos de Riot como siempre se han portado de maravilla conmigo siempre me han ayudado en lo que han podido, así que totalmente agradecido con ellos ¿no? pero nada, me sentía la necesidad de comentarles el temita porque bueno, la computadora seguirá esperando hace unos días, no hace unos días no, ayer creo que fue, estuve cambiando el disco duro, la computadora y esto nomás se lo comento porque bueno, se lo debo totalmente a los chicos de Patreon muchas gracias a la gente de Patreon, ellos saben quiénes son a veces se va uno, luego vuelve a otro, no importa, lo importante es que esa gente quiera colaborar de alguna forma u otra por más mínimo que parezca, créanme que cualquier apoyo es bien recibido y más pues porque mi misión es simple, ahorita el tema es cambiar la computadora para traerles mejor contenido esto lo estoy comentando porque sé que muchos siempre me comentan Slay, hazte un video aquello Slay, deberías hacerlo así, deberías hacerlo asado pero realmente a veces no puedo porque sencillamente editar es un odisea luego renderizar un video lo es aún más, subir el video con el internet acá, bueno todo esto lo tienen en Patreon, pueden revisar el link allí y pueden leerlo con calma y explico un poquito la situación, pero nada, quería comentárselos para que supieran porque sé que hay muchísima gente nueva en el canal que no está al tanto de... o no sé, quizás se pregunta pero ¿por qué el video se ve tan del asco? bueno, es básicamente por eso, agradecer a los chicos de toda Runaterra a todo el equipo porque realmente ellos han apoyado con la promoción y todo el tema además he colaborado con ellos, por lo menos, por ejemplo, hace una semana yo estuve participando en la liga de... ay su puta madre, la liga Runaterra de las Américas, creo que se llama así si no me equivoco es una de las primeras ligas competitivas que existe aquí en Latinoamérica están participando tremendos equipos también, gente de Europa y bueno, en mi equipo realmente están jugadores de los top, 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 top de España y hay muchísimos jugadores participando, hay muchos del top de Latinoamérica están participando en ese torneo y pues yo era uno de los suplentes del equipo torronaterra.com, tristemente ni siquiera pude participar en ninguna de las veces que me tocó a mí por temas de que se me iba la luz justamente una hora antes de cada una de mis participaciones, así que lo lamento mucho pero bueno, se los comento porque por allí a veces, hace unos meses me decían bro, deberías hacer una colaboración con tal o con misifu o no sé, contacta a tal jugador para ver si lo traes a echar la Runaterra básicamente es por eso, gente, se me complican mucho las cosas porque el internet, no puedo streamear, de repente se me da la luz pero bueno, el caso no es aburrirlos con todo eso pero sí me siento en la necesidad de decírselos porque a veces se repiten mucho ciertas preguntas y no más quiero aclararlas sin más, ¿no? el caso es que las gracias nunca van a sobrar en el tema acá de YouTube ustedes saben que yo comencé esto como hobby, sigue siendo un hobby un hobby bien bonito en donde disfruto bastante haciendo este contenido y poquito más, realmente muchísimas gracias a toda la gente que comparte los videos a toda la gente que le da like, a la gente que lo está viendo y ni siquiera comenta o el hijo de puta que entra al video y le da un dislike sin siquiera verlo no pasa nada, yo también lo quiero a él a la gente que comparte las publicaciones en mi página de Facebook realmente un beso a todos esos locos el grupo de Facebook ya tiene casi 600 miembros, su puta madre y nada, poco a poco estamos creciendo la comunidad de lore, yo sé que muchos han dejado el juego, otros vuelven no importa, el caso es que si se la pasan ustedes bien, eso es lo importante quisiera decir que quiero comprometerme a jugar cada vez más pero son cosas que se me escapan de mis manos, como ya les he dicho un montón de veces pero bueno, seguiré haciendo lo que he estado haciendo guías, contenido, tutoriales y bueno, traerles lo último sobre Legends of Runeterra y yo espero realmente que ustedes disfruten el contenido porque sinceramente, yo no soy profesional ni nada por el estilo lo que yo tengo que ofrecer acá no tiene mucho que ver con mi estilo de juego sino más bien en quizás abrirle un poco la mente a ustedes traerle una perspectiva diferente sobre el metajuego sobre lo que están diciendo los profesionales allá arriba para compartirlo aquí con ustedes entre nosotros los casuales sea como fuese, nada, estoy totalmente agradecido con ustedes espero que estén muy, espero que muy bien ya saben que, en serio, cualquier tipo de apoyo pueden echarse un vistazo por mi página de Patreon, la pueden ver directamente por allí hasta el más mínimo apoyo será bienvenido realmente a mí no me interesa el monto si es un dólar, cinco dólares, es lo de menos lo lindo de Patreon es que me pueden colaborar hasta con un dólar así que, y es bastante transparente la página pueden ver allí cuánto es que recibo yo mensualmente y poquito más, creo que ya no, creo que ya no y nada, bueno eso, llegamos a mil no sé, no sé qué va a pasar el mes que viene qué va a pasar en dos meses qué va a pasar la semana que viene no lo sabemos, guiño, guiño, Puerto Rico el caso es que yo los quiero un mundo y la mitad de otro un beso mi gente, adiós lo que viene